Como ellos, cerca de 1.600 niños estudian en el colegio rural José Celestino Mutis, ubicado en Ciudad Bolívar. Egnan Yesid Álvarez llega todas las mañanas a lo alto de la Loma después de hora y media de camino, dispuesto a transformar la realidad de sus estudiantes a través de la música y el arte. Bueno, a este colegio, a este territorio, llegué hace 18 años. Cuando llegué, estaba recién llegado el relleno también de basura. Aquel botadero del que habla Yesid es el tan polémico relleno de Doña Juana, principal problema para los niños del colegio. Cuando yo llegué a Muchuelo, eran niños completamente vulnerados. Eran niños que no sonreían o la sonrisa estaba muy escondida, porque en sus noches el olor a basura. En el día, lo mismo. Los juegos en la escuela eran tristes. Se jugaba, pero con tristeza. Mirábamos que es una comunidad carente de muchísimas cosas. La cultura. Ellos no tienen toda la cercanía a un teatro, a un lugar, a una biblioteca en ese entonces. Estábamos hacinados y en unas condiciones superamente no adecuadas para lo pedagógico. Entonces dije, ¿cómo dar una gota de alegría, de felicidad, pero desde la escuela? El colegio tenía que cambiar desde muchos frentes. Yesid pensó que el arte podría ser la herramienta perfecta para combatir la tristeza causada por el relleno de Doña Juana. Surge una propuesta del desarrollo del pensamiento creativo. Y la idea es cómo se fortalece el pensamiento, la forma de pensar, desde la producción simbólica. Sabía que era un trabajo arduo, porque primero es decirle, tú eres importante en el territorio donde vives. A pesar de la problemática, tú eres un ser muy importante, tu familia es importante. Entonces empezamos a visitar las casitas donde ellos vivían y dictábamos la clase en las casitas donde ellos vivían. Porque en ese entonces era más bonita la casa de ellos que el colegio. Lo más importante es todo el trabajo que él hace para sensibilizarlos a través del arte, a través de la danza, de la música. Los largos años de trabajo no solo fueron recompensados con una nueva sede, sino también con el reconocimiento al esfuerzo de este profesor y a su proyecto académico con los niños. Es uno de los 18 semifinalistas entre más de mil profesores que aspiran a conseguir el premio Compartir al Maestro 2010. El premio para mí se convirtió en una manera de verificar mi proceso. Entonces, ¿cómo lo quise hacer? Inscribiéndome. Él ha sido un profesor innovador, creativo, abierto totalmente a nuevas metodologías. Por lo tanto, él poco a poco fue madurando su proyecto. Esto lo lleva por muchos años. Este modesto profesor, al que no le gusta la fama que la nominación le ha traído, sabe que gane o pierda el próximo 20 de septiembre. El compromiso con sus alumnos continuará. Pero lo fuerte, el objetivo mío es que el trabajo pedagógico de los niños sea reconocido. Que un territorio rural vulnerado sea visibilizado. Porque este grupo de niños y este grupo de esta comunidad tiene que pagar lo que 8 millones de habitantes estamos haciendo. La basura de todos nosotros de Bogotá viene a parar al patio de descanso de ellos. Entonces, es como decirle, hey, existen unos seres humanos que pueden potencializar y desarrollar su pensamiento como cualquier otro joven de otro lugar de Colombia y del mundo. Gracias. 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 Gracias.